Durante una entrevista matutina, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, expuso que se han dado importantes pasos en fortalecer las relaciones internacionales. Un ejemplo clave es la primera ronda de consultas políticas realizada con Suiza, que marca un hito luego de 183 años de relaciones diplomáticas. El Salvador tiene más de 140 relaciones con el mundo, todas importantes, si no, no las tuviéramos y hay que cultivarlas, hay que celebrar reuniones, hay que actualizar agendas y en eso hemos andado en estos últimos días. Hay países con los que tenemos un esquema sumamente ordenado de consultas políticas que ya llevamos años, de estarlas teniendo cada dos años, cada tres años. Un ejemplo muy concreto y muy fructífero, por ejemplo, es Colombia. Con ellos tenemos un esquema de cooperación y un esquema de consultas políticas bien ordenado. Pero hay países con los que tenemos 150, 160, casi 200 años de relación, lo que El Salvador tiene de existir y no hemos celebrado ninguna tan sola ronda de consultas políticas y por eso haber ido la Semana Ginebra a celebrar la primera ronda de consultas políticas con Suiza después de 183 años de relación es un hito histórico. Mira también destacó la reciente firma de un memorándum de entendimiento con Georgia. Hicimos este intercambio de notas, esta suscripción del memorándum de entendimiento, se llama Programa Estipendium Ungaricum, que va del 2024 al 2027. Un nombre bastante peculiar, pero básicamente se traduce en 10 becas anuales para El Salvador, para jóvenes que quieren profesionalizarse, sobre todo en las áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, que para nosotros es tan importante fortalecer estos programas STEM en El Salvador y con ellos pues ya tenemos esta oportunidad también, así es que a través de la Cancillería y por supuesto en coordinación con ESCO, que es nuestra agencia de cooperación aquí en El Salvador, vamos a estar publicando cuando inicie el proceso. Este acuerdo permitirá negociar convenios que fortalezcan la atracción de inversiones extranjeras en El Salvador, tomando como referencia el éxito de la política económica de Georgia, que ha permitido a esa nación un crecimiento notable. Con Georgia, ¿por qué nos interesa? Aparte de que son economías, digamos, un poco más similares, porque son países más pequeños a nivel europeo, ellos tienen una política económica sumamente importante de atracción de inversiones, eso les ha permitido crecer económicamente mucho y estamos también ya negociando algunos convenios de cooperación en ese sentido. Y lo que firmamos fue el memorándum para el establecimiento, ¿verdad? Que eso es otra cosa, antes de realizar esta reunión bilateral se necesita un memorándum de entendimiento que lo avale, entonces con él tenemos ese memorándum, lo que tenemos que hacer es ya propiamente celebrarlo. Asimismo, mencionó que se ha suscrito un acuerdo con Kosovo para iniciar consultas políticas y establecer cooperación académica entre las instituciones diplomáticas de ambos países. Otro aliado clave es Japón, con quien se celebrará próximamente una primera ronda de consultas políticas, formalizando proyectos de trabajo conjunto que han sido fundamentales en el desarrollo de importantes iniciativas en El Salvador. Nosotros cumplimos 90 años de relación, ya el otro año queremos hacer un evento bonito, conmemorar lo más que se pueda porque definitivamente la relación con Japón es una de las relaciones más fructíferas. Pero poniendo ejemplo siempre de consultas políticas, 90 años de relación, ninguna reunión de consultas políticas. Las vamos a sostener ahora a finales de octubre, vamos a tener la primera ronda de consultas políticas para nuevamente ordenar esta agenda. Con YICA precisamente nosotros tenemos temas sumamente importantes en un montón de áreas de cooperación, pero la que El Salvador está tratando de impulsar más es siempre en el marco del impulso económico, de nuestra estrategia económica. Y específicamente en el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, que fue firmado a nivel del Sistema de Integración Centroamericana, a nivel de los ministros de Obras Públicas. La funcionaria subrayó la importancia de relaciones internacionales basadas en consultas políticas bilaterales y acuerdos de cooperación, los cuales están dirigidos a mejorar las condiciones económicas y sociales del país. De acuerdo a lo expresado, el objetivo es fortalecer las relaciones internacionales y consolidar acuerdos que promuevan el desarrollo sostenible y económico del Salvador. Para TVM, El Salvador, Citlalín Figueroa.